¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy me hace bastante ilusión grabarlo, os lo sugerí en el vídeo de este día 6 deluxe y la verdad es que no lo había pensado antes, se me ocurrió en ese momento y he dicho, oye pues ¿por qué no? Es un tema que a mí me ha traído de cabeza toda mi adolescencia, por así decirlo y cometí uno de los peores fallos del mundo que fue descolorarme el pelo sin tener ni idea de nada de tema pelo, por lo tanto la cagué máximo pero bueno, es un vídeo que os lo quiero traer porque os quiero enseñar aparte de mi rutina unos tips para aprender a tratar mejor el cabello o para evitar lavarlo tan seguido o para que crezca más, no sé muy bien hasta qué punto os van a servir mis consejitos pero bueno, yo los he probado de primerísima mano, así que los quiero traer y bueno, pues no me enrollo más y empezamos. Por cierto, si estás viendo este vídeo y te ha salido por ahí por recomendados o lo que sea y te gusta, quédate por el canal porque vienen vídeos muy guays y ahora sí que sí, empezamos. Bueno, pues lo primero que yo suelo usar cuando me lavo el pelo es el shampoo detox de Mercadona empecé a usarlo a mediados de junio por ahí por el verano más o menos y la verdad es que estoy muy contenta porque evito lavarme el pelo con shampoo dos veces que esto es una manía que yo tenía porque sentía que si no el pelo pues como que no se me quedaba limpio del todo con el shampoo detox yo lo suelo usar dos o tres veces en la semana depende de las veces que me lave el pelo y la verdad es que lo noto mucho más limpio el pelo lo noto mucho más sedoso por aquí arriba como más despegado, más suelto, más volumen no sé, me gusta bastante sí que es verdad que tiene una textura en el pelo un poco extraña es como si fuese una crema para hacer la limpieza bien con puntitos y todo, todo, todo perfecto y la verdad es que estoy muy contenta después uno de los shampoos que estoy usando desde hace bastante tiempo es este de Timotei yo lo compro en formato grande porque me gusta tenerlo ahí siempre como de salvavidas es un shampoo que voy alternando con otros para que mi pelo no se acostumbre a usar el mismo tipo de producto y como que deje de hacerle efecto entonces ahora mismo estoy usando este desde mayo o así me gusta mucho porque este shampoo como que te ayuda a potenciar los colores así más claros que tengas en tu pelo como reflejos y tal y yo con el sol pues soy de aclarar bastante mi pelo, mi tono de pelo y me salen como así unos reflejitos antes me salía más, también es verdad que pasaba todo el verano en la playa y ahora no pero bueno estoy muy contenta y lo que sí os quiero enseñar es la mascarilla que estoy usando que me encanta estoy usando la de Fructis Adios Daños antes de esta usaba esta de Pantene que es Nutri Plus Tratamiento Rejuvenecedor bueno la verdad es que se me estaba acabando y no quería que se me terminase de acabar o sea de que se me terminase del todo y compré esta de Garnier de Adios Daños para ir alternándolas y la verdad es que estoy súper contenta yo en verano me cuido bastante el tema de las puntas porque mi pelo es muy fino y noto como si tuviese las puntas demasiado secas o estropeadas la verdad es que no sé si es verdad que se estropean más en verano yo me corté el pelo hace un mes o así a mediados de julio diría que fue así que no puedo tener el pelo estropeado porque me lo corté hace muy poco así que lo estoy cuidando mucho y estoy usando las dos intento usar esta dos veces a la semana y esta una vez a la semana me la pongo en pelo seco de medios a puntas y me pongo una toalla para que no se me estropee la ropa y pues por ejemplo me pongo una serie o me pongo a hacer algo que tenga que hacer en casa limpiar, leer, lo que sea para que me nutra bien, bien, bien y esta en la ducha dos o tres veces a la semana súper contentísima súper recomendada las dos, me gustan mucho y después cuando salgo de la ducha lo que hago es secarme muy, muy bien el pelo me lo cepillo intentando que no se me rompa el pelo con mucho cuidado y tal y cuando ya lo tengo más o menos seco uso esto de Pantene yo no sé si repara mucho, mucho pero a mí me da una sensación en el pelo súper suave súper sedosa no sé, estoy súper encantada de hecho me queda súper poco y lo compré hace poco o sea, lo compré pues para irme a la playa la realidad es que yo creo que esto no te repara las puntas lo que te hace es como como si te las pegase y te las pusiese bastante suaves pero el día que no lo usas no es que tenga el pelo mejoría y yo como no estaba del todo contenta por el tema de que no me reparase la punta o sea, no me la sellase bien pues me compré este aceite de argán que la verdad es que bueno yo no sé si en cámara se va a apreciar por donde lo tengo pero lo tengo casi por la mitad estoy súper contenta yo uso muy poquito uso como si fuese un kiko súper pequeño y me fruto bien fuerte para que me coja calor y lo pueda extender bien por el pelo este sí que es verdad que me costó poco carete me salió creo que por 12 o 14 euros no me acuerdo bien lo compré en mi peluquería de confianza pero estoy súper contenta porque yo lo uso siempre siempre que me lavo el pelo cuando ya me lo he secado y me lo he peinado sobre todo cuando me lo he peinado con calor uso para sellarme las puntas y me las noto súper bien así que es verdad que si algún día no lo uso por cualquier razón me noto que tengo la punta bien que me está cuidando bien y sellándome bien y bueno mi rutina de pelo no incluye secador casi casi nunca uso el secador de hecho cuando me lavo el pelo tengo mucha 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 prisa intento darle aire frío como para que se seque un poco antes pero como si se secase al natural porque yo sí que es verdad que uso plancha sobre todo por la parte de aquí delante por aquí dentro y por la zona de aquí debajo uso plancha porque en verano sobre todo en verano se me riza muchísimo y no es un rizo que yo diga jolín que bonito no no es un rizo que yo digo madre de dios que no me gusta nada así que sí que es verdad que intento no usar secador para no usar demasiado calor y en la playa siempre intento ponerme gorros sombreros pañuelos lo que sea que no me dé el sol directamente al pelo porque es malísimo intento cuidármelo bastante porque tuve muy malas tuve malas experiencias con bueno cuando era más pequeña por no haberme lo cuidado bien y tal y me estropee muchísimo mi pelo incluso me lo decolore y tal y me dejó de crecer muchísimo y es por eso por lo que os quiero dar ahora una serie de tips porque creo que a veces creemos que porque no vayamos a cortar el pelo el pelo no va a crecer antes o porque cuanto más hagamos esto más nos va a crecer y no lo más importante para que el pelo esté sano y crezca es cortarlo sanearlo y bueno es lo justo lo que yo no hice durante dos años intenté que el pelo me creciera a base de no cortarlo y fue horrible bueno pues uno de los tips o consejitos que os quiero dar es que a veces y por lo menos en el tema de pelo a veces más es más y que quiero decir que aunque más es más que cuanto más cortamos más nos crece vale yo me di cuenta porque yo en un momento de mi vida cuando era más joven tenía 18 años me acababa de mudar pues en un ataque de no sé qué hacer con mi vida o no sé por dónde salir dije me voy a poner el pelo caoba porque yo pensaba que ponerme el pelo caoba iba a solucionar todos mis problemas y me iba a cambiar la vida mejor y todo iba a funcionar spoiler no así que me puse el pelo caoba encima me lo hizo una amiga se suponía que era un tinte de los 30 lavados o algo así que salió en ese momento y parecía que iba a ser súper guay y no me quedó horrible así que me fui a la primera peluquería que estaba cerca de mi casa y le dije quitadme esto me tuvieron que decolorar el pelo dos veces y me llevé dos años para conseguir de nuevo mi tono de pelo y para que el pelo estuviese sano durante los siguientes meses para conseguir mi tono y que no me saliese el caoba fueron muy heavy así que la verdad es que yo corté con el tema de peluquería por así decirlo de cortarme el pelo un bastante bastantes meses o sea creo que fueron por lo menos 18 meses un año y medio estuve fácil sin cortarme el pelo y cuando me aburrí de estar así de no tener el pelo sano de no verme el pelo crecer nada en meses dije me quiero quitar todo o sea todo lo que yo tenía que todavía me quedaba de mi pelo decolorado me lo quité me lo corté me corté el pelo por aquí más o menos y la verdad es que me empezó a crecer el pelo a una velocidad que yo no me lo creía o sea era súper fácil vérmelo porque yo tenía el pelo muy corto y de repente me llegaba el pecho y de repente me tapaba el pecho no sé fue súper guay así que os lo quiero contar pues por si hay alguien que está en esas circunstancias que dice no me crece el pelo o no me noto que tal pues yo por lo menos me di cuenta de que cuanto más me lo cortaba más me crecía y de hecho desde que empecé a hacerlo no he parado yo cada 3-4 meses me corto las puntas y me noto bastante que me crece pero por si acaso tuve una ayuda extra este año anterior en navidad más o menos me dio por probarlo y acabé súper contenta y es esto que os quiero enseñar es este shampoo de Nuguel Ansule no sé si se llama así porque yo pues regular pronuncio pero bueno es un shampoo que está potenciado con cebolla y lo que hace es pues ayudar al crecimiento del pelo yo me compré dos botes porque cogí una promoción el primer bote lo usé en navidad me noté bastante que el pelo me estaba creciendo pero claro es lo que yo siempre digo no sé si es gracias al shampoo o es que mi pelo pues está potenciando el crecimiento en fin solo no sé si esto le ayudaba o mi pelo estaba creciéndome con normalidad pero bueno yo estaba muy contenta lo voy a usar de nuevo este invierno porque yo no tengo término medio yo o tengo el pelo corto o lo que lo tienes largo así que como yo después del verano siempre lo corto y lo saneo para quitar todo lo que se ha estropeado del verano pues lo volveré a usar y veré si de verdad funciona aunque yo tengo muy buenos recuerdos de la navidad así que bueno el botecito sí que es verdad que es un poco carete o sea creo que cuesta 12 euros el shampoo este me parece pero bueno yo lo cogí en una oferta que venían dos botes y creo que me salió a 19,95 los dos botes lo compré en primor así que lo voy a usar porque acabé bastante contenta si alguien lo ha usado o conoce algún shampoo que potencie el crecimiento y me lo quiere dejar por comentario yo seguramente lo pruebe porque lo pruebo todo y si sois así un poco con el tema del pelo pues probadlo que a mi por lo menos me gustó mucho y bueno otra de las cosas que tengo bastante en cuenta a la hora de cuidarme el pelo es no lavármelo más de lo normal por así decirlo hay gente que puede aguantar tres días sin lavarse el pelo tanto mi pelo no me aguanta pero yo en invierno sobre todo uso el shampoo en seco de Batiste que bueno si no tienes la marca de Batiste cerca puedes comprar el del Mercadona que también lo he usado y nada yo estoy súper contenta porque hay veces que llego de trabajar o que llego de algún sitio y tengo una cena o un cumple y digo jolín quiero ir con el pelo limpio porque quiero que el pelo tenga más volumen o que esté más suelto y a mi el shampoo en seco no me funciona solo para lavarme el pelo o sea para limpiármelo sino que también me da bastante volumen porque lo que te hace es despegarte el pelo que se te apelmaza o de la grasita que coge de la suciedad de la humedad y tal y nada pues yo lo uso para intentar que el pelo me dure más tiempo más tiempo limpio sin necesidad de lavármelo porque es bastante malo y además en invierno pues no es lo mismo ducharnos muchas veces el cuerpo solo para ir un poco más rápido que tener que lavarnos el pelo secárnoslo bla 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 y ya lo último que uso es cuando salgo de la ducha este peine porque la verdad es que intento cepillármelo de forma que no se me rompa mucho de hecho por aquí delante se me rompe mucho el pelo sobre todo la parte esta del flequillito y esta de delante se me parte mucho por el tema de planchas y tal y bueno porque además en la bloguera me han dicho que mi pelo de aquí delante es muy muy fino más fino que el de atrás supongo que a casi todo el mundo le pasará eso entonces se parte con más facilidad y yo pues uso este peinecito para que no se me estropee y cuando ya estoy de normal que me despierto de dormir y tal pues uso este para cepillármelo un poquito más rápido porque con este me duele un poco y uso este porque no tiene las púas grandes entonces evita también que se rompa bastante el pelo y bueno babies hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirvan mis consejitos y que si alguien ha probado alguno o tiene alguna aportación y me lo que deja por el comentario pues yo encantadísima si eres una persona nueva que ha llegado este vídeo y te ha gustado te invito a que te quedes por aquí porque pues me harías muy feliz y nos vemos en el siguiente vídeo os deseo todo lo mejor chao que haGAN que hagan que hagan que hagan